¡Hey! ¿Qué pasa banditas? Soy Gatoplayz y estamos en otro video más de Multiversus. Esta vez estaremos probando a Shaggy Ultra Instinto, espero que salga bien, porque si les soy sincero no soy muy bueno con Shaggy, pero veamos qué sale. Por cierto, esta vez no estaré jugando en 2 contra 2. Me parece que para los videos es mejor probar el 1 contra 1, así pueden ver mucho mejor los ataques, se entiende más la partida, ¿sabes? Y pues el foco está en el personaje, ¿sabes? Siento que en el video anterior de Finn no se vio muy bien lo que puede hacer. Probablemente le saque otro video al pobre Finn. Pero bueno, ya encontré partida y es contra un Box Bunny. Un Bad Bunny, más dicho. Mira ese flow. Tenemos 2 mejoras solamente, me parece bien, me parece válido. Este Box Bunny está al nivel 14, güey. La putiza que me puede meter, la putiza que me puede meter. Este güey es de los Tryhards. Mira, no me había dado cuenta que mueves el cursor, güey, se mueve la imagen de atrás. Mira. Curioso, ¿no? Bueno, el Box Bunny se lo está pensando. No sé. ¿Tendrá mil mejoras para escoger el güey? Ah, qué buena imagen, ¿eh? La casa del árbol de hora de aventura. Uy, tienen la mejora del hechizo. Creo que deja el corazón ahí flotando. Pero dura menos el encantamiento. Igualmente es peligroso, ¿eh? Porque es más fácil que me dé, güey. Ok, ok, ok. Está jugando en Xbox el compañero. Por cierto. Ahí está el crossplay, no lo olviden. Pueden jugar con sus amigos de todas las plataformas. Eso está chido. La verdad. Ok, ok, ok. Estoy nervioso, ¿eh? Espero ganar con el Shaggy. Con el buen Shaggy. Ok. Miren, ahí lo deja flotando el corazoncito. ¡Pum! Me lo esquiva, ¿eh? Me lo esquiva. Cuidado, cuidado, cuidado. Sacamos Sandwich. Ok. Ok, está jugando muy... Muy a la defensiva el güey. Ponemos el Ultra Instinto, güey. Ok. El Ultra Intintin. Perfecto. Un buen vergacito por ahí. Un buen vergacito por acá. ¡Pum! 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 Ok. Ok, lanzamos Sandwich. Uy, casi. Casi. El Sandwich se hace más grande. Creo que cuando tienes que desactivar esta madre. Verga, no le di bien, ¿eh? Cuando tienes que desactivar esa madre. Y pues bueno. Mola, ¿no? Va más lento, pero empuja más y le llevas a dar. ¡Órale, pendejo! Su propia dinamita, güey. Ok, para abajo. Se quiere zafar. Y me mete una verguisa, de hecho, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Se está emocionando, güey. Mira, el Sandwichito. ¡No! ¡Uy, verga, güey! Es que me del culo. Me metí un combo, ¿eh? Me metí un combazo. Que ni yo me la creo, güey. Ok. Hay que jugarla con calma, ¿eh? Hay que jugarla con calma. ¿Estamos metiendo el Neutral? Ok. Ahí nos puede dar muy bien, ¿sabes? ¡Uy, uy, 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 uy! Me lo hizo bien. Se esperó muy bien ahí en la línea. En la orilla, más bien. Ok. ¡Bum! ¡No se muere! ¡Wow! Y me esquiva el otro. Ok, ok, ok. ¡No! ¡Casi! ¿Vieron eso? Sabía que iba a salir por ahí. Pero sí me ganó... Con su jab. ¡Ah! ¿Puedes mandar la dinamita igual? ¡Wow! Bueno, el cohete. Eso no lo sabía, ¿eh? Ok. Otro Sandwichito. Perfecto. Y ahí sí que se muere. ¡Vamos! Nos quitamos la camisita. ¡Ay, verga! Amigos, que me mata, güey. ¡Uy! ¿Si me mata con eso? Ahora sí me siento como un desgraciado, ¿eh? Ahora sí me siento como un desgraciado, güey. Ok. Perfecto. Porque haré llevarme el instinto, güey. Mala ahí mía, ¿eh? Pero me está metiendo una verguiza, güey. Se lo voy a regresar. ¡No! ¡Uy! ¡Casi, eh! Casi caigo, güey. Casi caigo, casi caigo. El cohete. Ok. Lo lanzó muy para arriba el, güey. Verga, güey. Odio ese combo, ¿eh? Odio ese combo que me hace, güey. Ok. Vamos a jugar con el neutral este de las patitas. Pero, desgraciadamente, no sale. Ahí está el acuíris en el fondo, güey. ¡No! ¡Y me clava! ¡Wow! Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Se lleva esta primera, ¿eh? La verdad, sí, empezó a jugar medio mal la segunda stock. Pero yo creo que en la primera no hicimos nada mal, ¿eh? Vamos a darle a la revancha. Hola, 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 hola. Vamos a darle a la revancha. Espero que acepte. Perfecto. Vamos a ganarle a este Bad Bunny, ¿eh? Se los digo yo. Se los digo yo. No te preocupes, Shaggy. Esta venganza será cumplida. Aquí nos llevamos el Shagus. Al Shagin. Al Shagin Shagun. Inflige 350 de daño en una partida de misión, ¿eh? Una expulsión con el empurridado de Shaggy. No lo había visto, ¿eh? ¡Wow! Pero no estoy yo para cachondearme con estas cosas, yo creo. Ok, contra el mismo Bugs. Perfecto. Hizamos lo mismo. Supongo que él usará lo mismo, efectivamente. Bien. Casi no usa el hechizo este, ¿eh? El corazoncito. Lo uso unas dos veces. Eso sí, casi me da, güey. Me quedé como dos centímetros. Pero no hay pedo, ¿eh? Yo creo que lo podemos esquivar bastante bien. Y ahora por decir esto, me voy a quedar como cinco veces en el ataque, ¿verdad? Pero no hay pedo. De todas formas, vamos a ganar. Se los firmo, se los firmo. Se los firmo, se los firmo. Estamos con Sandwich. Ok. Casi me empuja el corazón, ¿eh? Igual. Muy bien. Ok. Muy lento ahí estuve. Pero no hay pedo, ¿eh? Ahí está, patadita. Patadita que se lleva. Patadita de regalito. Ok. Toma, pati. Explotó el cohete antes. Eso me ayudó. Uy. Qué combo, ¿vieron eso? Ay, pendejo. Tarda mucho en romper la caja, ¿eh? Se hace que no... No conviene, güey. O sea, intentar romperla porque llega Bux y de una... Este, la avienta, ¿sabes? Oh. Ok, perfecto. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. El combo que me metió, ¿eh? No. Uy, cuidado, ¿eh? Cuidado ahí. Cuidado ahí. Sacamos Sandwich. Sacamos Sandwichito. Cuidadito. Cuidadín, cuidadún. Ok. Le alcanzé a pegar el antes que a mí. Entonces, está chido. Uy, perfecto. Sandwich. No le di. Ok. Esquiva. Ne pedo. Uy, ne pedo, ¿eh? Ne pedo. Ya tiene desgastado el ataque para abajo. Perfecto. Verga, no. Uy. Ese cohete, ¿cómo empuja? Es muy peligroso ese cohete, de hecho. Muy, muy peligrosón, ¿eh? Muy, muy peligrosón. Ok. Cuidado. Yo sé que iba a hacer eso. Uy, me alcanzó a pegar. What the fuck. Lo que sí te digo es que las hitboxes de este juego están medio raritas, ¿eh? A veces. Perfecto, clavado. Muy bien, muy bien. Lo malo es que no alcancé a sacar el trainstinto. Pero no hay pedo, ¿eh? Uy, verga. Uf. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con eso. Ah, verga. Ah, la verga. Está de modo diablo el box, ¿eh? Está de modo diablo el box, boni, güey. Ay, güey. Ok, perfecto. No, nos zapamos. Ok, de nuevo, viejo. Te noto un poco añejo. Daños de estrellato se te han quedado muy lejos. No. Uy. Casi me mata. Uy. Verga. No. No. Mierda. Ok, me tuvo de pelota, ¿eh? Ahí. Me tuvo de pelota ahí, güey. No. Uy. Quería hacer la patada, güey. Mierda. Perdí un buen ataque ahí. Eh, ¿de va, eh? Perfecto. No. Me lancé. Qué mierda, güey. Cuidado, cuidado, box. Cuidado donde te metes, box. Este Shaggy es el ultra instinto, güey. No es cualquier Shaggy, ¿eh? No es cualquier Shaggy. Sacamos un sándwich. Activamos el ultra instinto. Perfecto. Ok. No. Espérate, espérate, espérate. Espérate, carnalito. Espérate, carnalito, ¿eh? Uy. Se está poniendo muy salvaje este güey, ¿eh? Se está poniendo muy, muy salvaje. Lo de puta. ¡No! ¡No! Me está metiendo una verguiza, güey. No, leo el sándwich, ni pedo. ¡Uy! ¡No! Lo quería clavar, mierda. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué tenso está esto, eh! ¡Qué tenso está esto! Ok. Sandwichito. ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Me tuvo, ¿eh? Me tuvo. Me tuvo ahí. ¡No! ¡No, el güete! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Cuidado. ¡Muere! ¡No! ¡Vamos! ¡Uf! ¡A su verga, güey! ¡Buah! En cuanto le alcance a clavar. Ok. ¡Uf! Se viene el combate decisivo, eh. Este box es buenillo, eh. Es buenillo. Sabe lo que hace. Sabe lo que hace el box. Ok. ¡Uf! Vamos a darle otra. ¡Oh! Le dio culo. Le dio culo. No, no, no. Ese Bad Bunny ya me quedó mal, eh. Ese Bad Bunny ya me quedó mal. No puede ser esto. No puede ser que se haya retirado así. Eh, pues llevamos 11 minutitos de video. Me parece... ¡Fua! Es que me sabe mal dejarlo así, eh. Me sabe mal dejarlo así. Yo creo que me ha vinto otra, eh. Yo creo que sí. ¡Fua! ¡Fua! Gracias por ver el video.